¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy te comento sobre esta nueva herramienta en YouTube llamada Clips. Esta herramienta todavía está como prueba y fue lanzada a principios de este año 2021, pero puedes ver este vídeo, te voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripción y también puedes ir acá a la página oficial de Ayúdate Google para leer todos los detalles sobre esta nueva herramienta. Como te comento todavía está en prueba, pero vamos a ver cómo funciona aquí en este vídeo del canal de Creator Insider. Como pueden ver acá en la parte inferior está el icono de me gusta y el de no me gusta y enseguida tenemos aquí este nuevo icono. Son unas tijeras y la palabra clip. Vamos a usar esta herramienta para ver cómo funciona. Haz clic sobre esta. Ahora puedes seleccionar un fragmento con una duración mínima de 5 segundos y máxima de 60 segundos para compartirla en tus redes sociales, en tu sitio web. Puedes arrastrar hasta llegar al área que tú quieres compartir. Supongamos que yo quiero compartir ese fragmento, pero antes que nada hay que ponerle un título. Nueva herramienta en YouTube. Porque solamente es un ejemplo. Ok, ya he puesto el título, seleccione el fragmento que quiero compartir. Ahora puedes hacer clic aquí en compartir clip. Como pueden ver se ha generado una nueva URL. Voy a copiarla. Voy a pegarla acá en una nueva pestaña. Y vean, el video comenzará aquí, justamente donde yo señalé ese fragmento de tiempo. De este lado aparece esta ventana que dice clip. Aparece aquí mi canal y el título que yo le puse a este clip. Puedes compartirlo. Puedes ver el video completo. Aquí están estos tres puntitos que nos dan la opción de compartir, reportar o borrar. Si yo voy acá a la página principal de YouTube, acá entre todas las opciones que ya tenemos aparece esta nueva opción de clips. Y aquí aparece el que justo acabo de crear en estos momentos. Como les comento, esto es todavía una prueba, así que no podemos ver esta opción en todos los videos. De hecho, yo creo que este es uno de los pocos que tiene esta nueva opción porque es un canal oficial de YouTube. Pero esperemos que en los próximos meses ya esté disponible para todo mundo. Se supone que fue pensada más que nada en los gamers. Y yo creo que también basándose en los usuarios que se están yendo a Twitch. Si ustedes son usuarios de Twitch, sabrán que allá existen otras opciones similares a esta de clip. Así que vayan a este video para que prueben esta nueva herramienta. También visiten el enlace que les dejo en la cajita de descripción para que lean todos los detalles. Díganme también qué les parece esta nueva herramienta. Comentenme si les gusta, si ya sabían de su existencia y si esperan que salga pronto. Bye! ¡Gracias!